Hola a todos, bienvenidos a este mini documental acerca del caso Cabrera García y Montiel Flores vs México. Aquí encontrarán toda la información, datos y cómo fue el desenlace de este caso. Por el grupo de Laura Gudelo Rivas, Valeria Giraldo Fernández y yo, Salome Cardona Hoyos. Antes que nada, es muy importante recordar la importancia de la flora y la fauna, ya que son vitales para la subsistencia del planeta y del ser humano. Un ecosistema sin la presencia de árboles daría lugar a una escasa concentración de oxígeno, necesario para todo ser vivo que se desarrolle, al igual que la falta de animales, ya que rompería con la cadena alimenticia. A partir de todo lo establecido, queda claro que nuestra relación con la naturaleza es extrínseca. No podemos existir sin ella, sin todos los recursos y elementos, sin todo lo que la hace tan perfecta, valla y peligrosa. Como seres racionales, depende de nosotros hacer el esfuerzo necesario para que todo lo que ella nos brinda, siga existiendo en las condiciones más originales posibles, para que siga siendo fuente de recursos y de belleza, para que otros seres puedan pervivir al lado de nuestro y en el complejo planeta en el que vivimos. Entonces, es importante comprender que el cuidado del medio ambiente no solo permitirá deleitarnos con los paisajes naturales y todo lo que la naturaleza ha desarrollado en millones de años de evolución, sino que además, será una forma de poder cuidarnos a nosotros mismos, como miembros de dicho ecosistema, como quienes necesitan de él y deben protegerlo por su propio bienestar, evitando los desequilibrios que puedan terminar con nuestra supervivencia. Que destruyan la belleza y la armonía de la naturaleza, que dejen marcas imborrables en ella y pongan en peligro la vida. Nuestra responsabilidad es total frente a todos estos problemas y por lo tanto, debemos actuar en consecuencia para asegurarnos la vida que nos pertenece y la de todos estos seres vivos que sufren de estos cambios sin poder hacer nada al respecto. A partir de todo esto, existen los denominados derechos de la naturaleza, los cuales contemplan el derecho a la conservación integral, derecho a la restauración, derecho a la precaución de extinción de especies y no introducción de organismos genéticamente modificados y por último, no apropiación de servicios ambientales. Ya teniendo claro esto, podemos empezar con el tema central de este mini documental. ¿Quiénes son Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores? Nosotros tenemos todo el deber y el derecho, porque Dios nos lo ha dado, de cuidar y preservar nuestro medio ambiente, porque desde el momento en que Dios hizo los árboles, los hizo para el bien de la humanidad. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son dos campesinos ecologistas de la Sierra de Petlatán, estado de Guerrero. Ahora son hombres mayores, pero hace casi dos décadas, en el 2001, decidieron no permitir que el bosque que habitaban fuera depredado por una mezcla de intereses globales y de los grupos políticos locales y nacionales. Es así como ellos se volvieron defensores de los bosques de su región y han luchado contra la tala ilegal labor por la cual han recibido diversos reconocimientos ambientales internacionales, entre ellos los prestigiados premios Goldman y premio Chico Méndez. Además, a través del activismo pacífico de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petlatán y Coyuca de Catalán, O.C.E.S.P., de la cuales son fundadores, lograron expulsar de la zona a la empresa Boisica Isqued, responsable de la tala excesiva e irregular de los bosques de la Costa Grande. A razón de lo que estaban haciendo, sufrieron de detención arbitraria y fueron torturados y abusados en contra de sus derechos como persona. Los hechos del presente caso se iniciaron el 2 de mayo de 1999, cuando el señor Montiel Flores se encontraba fuera de la casa del señor Cabrera García, junto a otras personas en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero. Aproximadamente 40 miembros del 40 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano entraron en la comunidad en el marco de un operativo contra otras personas. Es allí donde los señores Cabrera y Montiel fueron detenidos y mantenidos en dicha condición a orillas del río Pizotla hasta el 4 de mayo de 1999. Ese día fueron trasladados hasta las instalaciones del 40 Batallón de Infantería, ubicado en la ciudad del Altamarino, estado de Guerrero. Es allí donde los señores Cabrera y Montiel fueron golpeados y maltratados durante su privación de la libertad. Posteriormente, ciertos miembros del ejército presentaron una denuncia penal en contra de los señores Cabrera y Montiel por la presunta comisión de los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas militares y siembra de amapola y marihuana, iniciándose la respectiva investigación penal. No fue hasta el 28 de agosto del 2000 que el juez V del Distrito de XXI Circuito de Coyacán de Catalán dictó la sentencia mediante la cual condenó a pena privativa de libertad de seis años y ocho meses de duración al señor Cabrera García y de diez años al señor Montiel Flores. Esta cuestión fue objetada a través de diversos recursos judiciales y se modificó parcialmente a su favor. En el año 2001, los señores Cabrera y Montiel fueron liberados para continuar cumpliendo la sanción que se les impulsó en sus domicilios debido a su estado de salud y aún así, aún no eran declarados inocentes. No fue hasta el 24 de junio del 2009 que este caso se llevó a la corte para hacer una remisión ya que habían violado sus derechos como personas. Entre los derechos violados está en Convención Americana el artículo 1 que dice Obligación de respetar los derechos Los estados partes con esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libertad y pleno ejercicio a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra índole origen nacional o social posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social Para los efectos de esta convención persona es todo ser humano Otro derecho violado es el artículo 2 Deber de adoptar disposiciones de derecho interno Si es el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 No estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas u otro carácter Los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención Las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 5 Derecho a la integridad personal Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o desagradables Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad hirente al ser humano La pena no puede trascender de la persona del delincuente Los procesos deben estar separados de los condenados salvo las circunstancias excepcionales y serán sometidas a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas Cuando las personas puedan ser procesadas deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor serenidad posible para su tratamiento Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados Artículo 25 Protección judicial Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución la ley o la presente convicción aun cuando tal violación sea sometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales Los estados partes se comprometen a garantizar a las autoridades competentes previstas por un sistema legal del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que se interponga tal recurso a desarrollar posibilidades de recursos judiciales y a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en la que se haya estimado procedente el proceso Artículo 7 Derecho a la libertad personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal 2. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formulados contra ella 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin prejuicio de que se continúe el proceso su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su competencia en el juicio 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que esté decidido sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales 6. En los estados partes cuyas leyes previenen todas las personas que se vieran amenazadas de ser privadas de su libertad tienen derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que esté decida sobre la legalidad de tal amenaza dicho discurso no puede ser restringido ni abolido los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona 7. Nadie será detenido por deudas este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de no deberes alimentarios Artículo 8 Garantías judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con autoridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil laboral física o cualquier otro carácter 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a ser presuma su inocencia mientras no establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso toda persona tiene derecho en plena igualidad a estas siguientes garantías mínimas 3. La confesión del inculpado solamente es válida si está hecha sin cohesión de ninguna naturaleza 4. El inculpado obsoleto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos 5. El proceso penal debe ser público salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia otros derechos que fueron violados fueron otros tratados interamericanos convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura otros instrumentos convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de las naciones unidas y estos dos campesinos ecologistas pasaron por todo esto sin incumplir absolutamente ninguna norma y en el mismo año 2009 la corte declaró al estado mexicano responsable por las violaciones de los derechos que nombramos anteriormente en su sentencia del noviembre del 2010 la corte ordenó al estado mexicano reparar las violaciones sufridas por los dos activistas e implementar cambios estructurales para erradicar las causas que dieron origen a los abusos entre ellos mantener actualizado de manera permanente un registro de personas detenidas con información accesible y mecanismos de control para garantizar su cumplimiento investigar las denuncias de tortura y reformar en códigos de justicia militar para garantizar la jurisdicción militar no investigue casos de violaciones a los derechos humanos en el 2013 la corte señaló que el estado no había cumplido con estos tres puntos fundamentales y los instó a que los llevara a cabo en un periodo razonable el congreso reformó el código de justicia militar a finales de abril del 2014 mientras los ecologistas siguen esperando justicia por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en su contra han logrado un avance en la defensa del medio ambiente a raíz de la sentencia de la corte el estado llevó a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el que Rodolfo Montiel solicitó que el estado realizara un proyecto de reforestación en Petatlán así la secretaría del medio ambiente y recursos naturales llevó a cabo un acto inicial de un proyecto multianual de reforestación en la zona en julio del 2013 podemos decir que en conclusión hoy en día Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son símbolo del ecologismo rural que en diversas latitudes del país enabolan comunidades campesinas e indígenas en defensas de sus recursos naturales frente a las amenazas actores estatales y no estatales al mismo tiempo mientras las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su contra permanezcan en la impunidad y persistan en las fallas estructurales y prácticas viciadas que las posibilitaron los señores Montiel y Cabrera también seguirán siendo un símbolo del riesgo de defender el medio ambiente así como el de los abusos de los cuales son objeto un sinnúmero de personas detenidas en México y no solo en México también podemos observar esto en muchas situaciones que en todo el mundo en Colombia lo podemos ver en cómo asesinan los líderes sociales que es lo mismo la mayoría están defendiendo causas similares sociales del medio ambiente y por razones egoístas las comunidades privadas deciden atentar contra la vida de estas personas entonces pienso que todos como reflexión debemos tomar estas personas como ejemplo y hacer valer nuestros derechos y hacer valer los derechos de los seres vivos que no se pueden representar por sí mismos como el medio ambiente los animales y todo lo demás entonces debemos tener conciencia de esto y sumarnos a la causa eso fue todo acerca de Cabrera García y Montiel Flores versus México de verdad muchas gracias por verlo y espero que tomemos conciencia conciencia y conciencia Gracias por ver el video.